¡Levántate! ¡Despiértate con ánimo! ¡Empieza tu mañana con mucha diversión! ¡Salud, belleza, música y sorpresas! ¡Hola! ¡Hola El Salvador! ¡Buenos días! Bienvenidos una mañana más a Hola El Salvador. En este miércoles 9 de marzo estaremos conversando sobre el tema ¿Hombres y mujeres afrontan igual la depresión? En la sección de Salvadoreño para Salvadoreño conoceremos si las personas saben el significado de la palabra Grencho. Y si estás pensando en bajar la pancita te daremos 5 remedios naturales que pueden ayudarte. Todo esto y mucho más hoy en Hola El Salvador. ¡Comenzamos! ¡Hola El Salvador! Muy buenos días El Salvador. Damos inicio a su revista matutina Hola El Salvador aquí en el canal 12. Somos RSM. ¡Resalvadora de medios! ¡Giorgina! Ahí está. Bueno, queremos darle la bienvenida en este programa hoy miércoles, ombligo de la semana. Ya hablando con Edwin Hidalgo tempranito. Ya se viene la Semana Santa Hidalgo. Sí, y tu cumpleaños. ¿Ya tenés el bikini? Ya tenemos el bikinazo rojo y bueno, ya se siente ese clima, el cielo. El calor. El calor, ya empieza el vaporcito. San Miguel, 39 grados centígrados, San Miguel. ¡Salud a toda la gente de San Miguel! Casi con la temperatura en el desierto del Sahara. ¡Ah! 40. Me muero, niño. Yo me muero. De las últimas veces que fui a San Miguel, buenos días, pero la última vez que fui a San Miguel, mira, me regreseo, se me tapó todo mi... ¿Sabes qué? Quiere ahora, queremos dedicar a este programa a todos los fans. Mira, esta mujer, uno... Mira, así es cuando apartabas puestos para tus amigos, Pera. ¿Está ocupado? ¿Está ocupado? Está, está, está ocupado. Mira, se debe reservar puestos. Reservar, yo nunca reservo puestos porque me cae mal. Sí, pero hay gente que reserva puestos y lo puestos. Sí. ¿Es en serio? Ni en el estadio, ni en lugares públicos. En el cementerio. Chele, nunca me hiciste la poste. Si pagaste por ese asiento, porque hizo un numerado, sí. Sí. Por eso, ahora tienes la facilidad, por ejemplo, en el cine, tú vas un día... Yo voy un día antes, que estoy vivo en esto, y quiero este, este, y ya lo cancelan, está reservado. Pero si no es reservado, no es correcto. Yo fui a Jerry me su favor a ir de reservarme una bicicleta. ¡Ah! Es incorrecto, de hecho, hay un rote para la gente, no es esto. Pero... La gente como Henry no hace caso. No, vamos, hay toda gente, hay un montón de toaditas ahí, ¿verdad? Y de repente venías a ver, y la gente mientras... Ayer me hicieron buruca a la hora de salir por la bicicleta. Es que se llena tanto. A ver, a ver. Ah, puede ser un llamado a la gente del gimnasio que pongan más bicicletas, ¿eh? Ayer de retorno, que venía yo en bicicleta, me tope a los runners, saludé a varios amigos que iban ahí en común, con su lamparita, etcétera. Sí. Sí. Ayer me encontré a los... Sí. Sí, miren. Bien, buenos días, compañeros. Antes de comenzar, saludándolos y dándoles la bienvenida a este programa, quería saludar a don Eduardo Hernández, que me pidió el saludo con mucho cariño, siempre está pendiente, dice que también es fanático suyo, que se lo encuentra muy seguido a usted. Don Eduardo. Don Eduardo, ahí en una farmacia, y me dice que lo atiende mucho. ¡Ay, que esté enamorado de usted! Ah, imagínese, pero él me habló de usted también. El punto es de que ahí está muy pendiente de todos nosotros en Olay Salvador, que siempre ve nuestro programa antes de entrar a su trabajo. Así que un saludo muy especial y un abrazo también a don Misael, que siempre está pendiente de nosotros. Y también anunciarles que tenemos la gran pantalla. Henry te estaba adelantando también las buenas películas que traemos de cero para esta semana. Ayer fue al cine, ayer fue al cine a verla. ¿Te gustó? Me gustó. ¿Comentarios? Con todo respeto, pero qué chiflada la mara de la chef en otros países. ¿De la qué? Los chefs en otros, o sea, son bien apasionados, men. O sea, con su cuestión esa de ganar estrellas, porque de eso se trata un poco la película, de la vida de los premios que van adquiriendo. No se lo voy a contar para que vaya a ver la película, pero es una buena receta se llama. Una buena receta, qué bien que estuviste. Ahí fuimos con el chef, ahí andaba también. ¿Le gustó? Sí. Fue con la esposa, y la esposa dijo, hoy entiendo, dijo. Yo le hice mi pase a la asistente, y se me hacía porque yo no pude ir porque fue al gimnasio, pero se lo serví. Ah, buenísimo. Entonces, bueno, pendientes que tenemos grandes estrenos en la gran pantalla, mucha emoción, de todo suspenso, soundtrack también muy interesantes de Kung Fu Panda 3, que está súper chivo. Así que bueno, más adelante se los presentamos. ¿Qué hay que decir ahorita para los niños? Kung Fu Panda 3 es la más fuerte. Hay otra, hay otra, verdad. Está Zutopia nada más. Zutopia. Bueno, bueno, bueno. Todavía. Sí, bueno, buenos días, qué gusto que ya se despierte con nosotros, día miércoles, el sonido de la semana. Fíjense que dicen que los días miércoles hay unos estudios que es el día como donde te deprimís más. ¿Por qué? Porque ha venido el fin de semana, o sea, ya está lejos, ya te cansaste, y todavía no llegas al fin de semana. Entonces, es el día donde uno se desmotiva. Como decimos, el buen saldereño, en medio palo estamos. Ajá, cabal, estás a la mitad. Entonces, bueno, yo le digo, mire, ánimos, tómese una buena taza de café, si a usted le gusta el pan dulce también, o busque aquellas cosas que a usted lo hagan tener un día mejor para que pueda darle, porque ya día jueves dice uno, ah, ya casi, y ahí vamos. Pero lo más importante, ayer lo hablábamos con Edwin en la noche, y es que qué bueno que usted se levante a trabajar y no que se levante a buscar trabajo, porque recuerde que en el trabajo ahí ganamos y podemos alimentar a nuestros seres queridos, podemos comprar algunas cositas. Así que ánimos y a sacar adelante el salvador. Miren, les quiero hacer una pregunta a todo esto, una pregunta tan curiosa. Ayer se la hice allí y la Jean me dice, ah, me dice, pero vamos a ver, va un pajarito volando a 10 kilómetros por hora, el viento está en contra a 7 kilómetros, hay un árbol de 10 metros y se para el pajarito ahí, ¿qué deja? ¿Qué deja el pajarito en el árbol? El pajarito, las plumas. No, si el pajarito va volando a 10 kilómetros, el viento en contra el 7, y hay un árbol de 10 kilómetros en el que se para, ¿qué deja? El pico. ¿Ah? De 10 metros. De 10 metros, ¿qué deja? Nada, el recuerdo. ¿Qué deja? Deja de volar porque se para en el arbolito. Un chiste en bazooka. Por favor, las preguntas que ha sido. ¿Por qué dijo un cierre amigo? Me voy a agregar porque fue mi amigo. Un chiste, un cierre amigo. Un chiste, un chiste. Ringo. De 2 a 5. ¿Ah? De 2 a 5. De 2 a 5 lo aguantan todas las tardes. De 2 a 5. No, 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 no. Usted en el taxi, Henry, cuéntame. Mira, ¿de qué vamos a hablar hoy, Gigi? ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar... Ayer hablamos de los fetiches. De los fetiches. Ay, yo los escuché. Que estaban hablando de la gente que se viste también de peluche. Que le gusta vestirse de peluche. De peluche para hacer el amor. Mira, ayer rápidamente hablamos, Imelena, tu amiga, con este tema, el debido intención de la mujer sobre la discriminación. Fíjate que todos los panelistas aportaron cosas muy interesantes con relación a este tema, porque realmente hay muchas mujeres discriminadas. Así que, no solamente que sea el día de ayer, la verdad que el día internacional de la mujer o de las transacciones debe ser, espérame, solo termino de decir esto, debe ser este... A diario, verdad, ese trabajo. Bueno, ya lo dije. Pausa, venimos. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Adiós. No quiero hablar. Sí. Bárbaros. Real Rentacars. No estamos. Yo la El Salvador. Continuamos con El Salvador y tenemos invitados especiales porque tenemos una marca que realmente les va a encantar. Yo sé que el Día Internacional de la Mujer fue ayer, pero miren, no, momento, ese día es todos los días para consentirnos, para pasarla bien, para ponernos lindas y por supuesto cuidarnos. Por eso que están con nosotros las expertas que nos vienen a contar acerca de esta marca, la marca Bird's Feast en El Salvador. Y está Mariela Fernández, mercadeo de Almacenes Iman, también está Selmira Piña y es entrenadora regional sobre esta, bueno, desde Chile nos visita. Así es, es la colmena de Chile. Cipo, ahí está, bienvenida a El Salvador. Muchas gracias. Me encanta, hablemos acerca de la marca, ¿Ciman la ha traído? Sí, pues en Almacenes Iman realmente tiene muy poco tiempo de estar, pero es una marca muy linda, muy interesante, que pues nos interesa que la gente la conozca, mucha gente la busca, pero es importante que la gente sepa los beneficios que tiene esta marca y para eso pues trajimos a Selmira de Chile, para que nos explique un poquito de los productos y los beneficios que trae. Chivísimo. Selmira, los beneficios de este producto, ¿cuáles son? Son extraordinarios. Ok. Es una línea que tiene más de 30 años en el mercado, nace en Estados Unidos hace 30 años atrás, es una línea que se ha enfocado en el cuidado personal, pero a base de productos naturales. Lo mismo que nosotros estamos comiendo día a día en nuestra alimentación sana para estar bellas como están las mujeres de El Salvador y los chicos también muy guapos, están con ingredientes naturales. Y la promesa de esta línea es que es libre de sulfatos, de parabenos, de troquímicos, sustancias que están prohibidas en nuestros productos para cuidar la piel en forma natural. ¿Cuáles son la línea de productos? Me llama la atención, estoy viendo ahí, estoy viendo cremita, no, a mí me... Consiéntanme, ajá, ¿qué estamos viendo en pantalla? Bueno, estamos viendo los productos para pies que son extraordinarios. Este producto es un tratamiento para hombres y mujeres a base de coco. El coco en forma natural es fungicida, es altamente concentrado y nos ayuda a mantener la hidratación de la piel de los pies, que es mucho más gruesa, más rica en queratina, como mecanismo de defensa. Entonces, normalmente, ustedes que están expuestos acá siempre a un verano eterno, los pies sufren mucho y esto nos ayuda a reparar. Es una crema reparadora, especialmente de uso nocturno para las mujeres y los chicos que están con medias todo el tiempo, pueden usarla 24 horas. Y tenemos la crema para el día, que es mucho más ligera, con un concentrado de menta, para pies. Toda la línea, toda la base sólida de estos productos es cera de abejas, fundamental, es elemento base, a diferencia de líneas cosméticas que son derivadas de petróleo. Esto es 100% natural. Y tenemos la línea corporal de diferentes componentes, de copuazú, tenemos de un fruto del Amazonas, de leche y miel, la fórmula de Cleopatra, de aloe vera para piel sensible, de radiance para las chicas cuando quieren ir a divertirse, pasarlo bien. También tiene mica microvolverizada que te da un brillito muy sexy, muy fino, muy elegante para usarla todo el tiempo y en base a jalea real. El alimento que consume la abeja reina, que es el alimento más nutritivo del planeta, tiene 134 elementos nutritivos entre oligoelementos, vitaminas, minerales, etc. ¿Cuál es ese? Ah, te enamoraste de ella, lamentablemente no la tenemos acá, pero es la línea radiance, me trajeron los regalos por ahí. No me diga eso que nos ponemos como locas con Lorena Menjíbar. Ok, y en esta parte estamos viendo... Tenemos una línea de Mama Bee para las mujeres embarazadas, para que la pancita se extienda, a base de semillas de calabaza, cera de abejas, aceite de almendro, prensado en frío. Muy importante. Tenemos líneas faciales de radiance completa. La línea acné, me comentan que acá en El Salvador hay muchas pieles grasas. Tenemos una solución para el acné a base de ácido salicílico, que es un principio activo que se extrae del sauce, antibacterial fabuloso, que mejora la piel. Y tenemos unas sorpresas que ya pronto van a llegar a El Salvador, que es Remigual, una línea de envejecimiento. Y sus principales ingredientes es el aceite de hibisco blanco, que es un poderoso reafirmante para pieles más maduras. Tiene extracto de sandía, que ayuda, que tiene un componente que se llama citrulina, que activa nuestro propio sistema de hidratación en la piel. Es fabuloso. Fécula de manzana, que también actúa como reafirmante, evitando la formación de arrugas. Extracto de lentejas, no sé si comen lentejas acá. Que nos ayuda a nutrir, porque es rico en polisacarios y muchas vitaminas y minerales. Yo creo que el señor de la cocina está fascinado escuchando esto, porque lo que él cocina ya, nosotros lo estamos aplicando en la piel en forma externa. Perfecto. Y bueno, cuando hablamos de B, ¿verdad? De la abeja. Todo ese enriquecimiento que realmente nos puede llegar a dar en un producto. Almacenes Inmar, en este caso, se ha encargado de poder nutrir la piel de la mujer salvadoreña y el hombre salvadoreño también. Porque muchas personas dicen, no, es que eso solo es para mujeres. No, no, no. Ah, es que cuidarse es para mujeres. Yo, cuidándome los pies, jamás. Entonces, ahí es donde viene la mujer y tiene que enseñarle a su novia, a su esposo, ahí, ¿verdad? La piel es piel. La piel no tiene sexo. La piel es piel. Ok, y es importante. Así es. Nos vienen a consentir y lo vamos a poder encontrar en todos los almacenes Inmar. Sí, eso también, pues, invitarlos que pueden encontrarlos, todos los productos, la línea de productos la pueden encontrar en todas las sucursales de Almacenes Inmar, tanto de aquí de San Salvador como fuera del país, perdón, de aquí de San Salvador, Santa Ana y San Miguel, y pues también en las tiendas Exclaim del país. Perfecto. Así que ya lo sabe. Si usted necesita más información, lo puede hacer también en Almacenes Inmar El Salvador, ahí en Facebook. Dele like a la fanpage, también en Siman.com, que van a poder encontrar muchísimos productos donde realmente son de beneficio para nosotras, las mujeres y también los caballeros y toda la familia. Por último, dejámosle un mensaje para que la gente se anime a buscar su producto Burt's Be. Claro que sí, pues nada más que es la mejor opción como para producto natural. Es una, o sea, el producto es increíblemente beneficioso para nuestra piel, como dijo Salmira, tanto para damas y caballeros, y pues nosotros como Almacenes Inmar estamos muy contentos de poderlo tener al alcance de todos los salvadoreños. Es todo lo que se produce, perdón, todo lo que se produce en la colmena y en el huerto. Perfecto. Así que ya lo sabe, usted lo puede encontrar en todos los Almacenes Inmar. Salmira, muchísimas gracias y bienvenida a El Salvador. ¿La primera vez? Segunda vez. Segunda vez. Bueno, bienvenida por segunda vez. Yo te quiero pedir un favor. Por supuesto. Quiero que me ayudes a polinizar a cada mujer de El Salvador con nuestros productos Burt's Be. Porque realmente es la belleza natural. Lo vamos a hacer. Y el primer paso de belleza es una piel sana y con Burt's Be lo logramos. Perfecto, así que ya lo sabe y yo me comprometo. Sí. Me comprometo. Palabra de Boy Scout. Palabra de Boy Scout. De Girl Scout. Ahí está. Y bueno, nosotros vamos a continuar y tenemos una nota sumamente interesante, así que póngase las filas y ahí le va. Miren, qué interesante, qué interesante. Bueno, continuamos conmigo, El Salvador, eso está sumamente interesante, este tema no se lo puede perder. Comenzamos la plática antes de que entráramos al aire porque es un tema muy importante, el que ponerle mucha atención, que nos presenta señales en hombres y mujeres. Estamos hablando de la depresión, una condición que muchas personas a lo mejor y toman a la ligera o dicen, ah, estoy deprimida y ya me va a pasar. Pero hay que ponerle mucha atención a eso también y nos acompaña pues para hablarnos ampliamente sobre este tema. Claudina Padilla de Campos, ella es psiquiatra y psicoterapeuta, a quien le damos la más cordial bienvenida. Y estaremos hablando específicamente sobre si afrontan igual la depresión hombres y mujeres. Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Bienvenida. Gracias, gracias a todos. Este es un tema, como tú decías, realmente interesante porque no es lo mismo hablar de una depresión o de un estado de ánimo triste que te pone por un momento triste, pero posteriormente si esto continúa y persiste y no hay una causa que lo determine, estamos hablando probablemente de una depresión como una enfermedad. Y hablando específicamente ya sobre el tema, afrontan de igual manera hombres y mujeres esta condición, ya si estamos hablando de que es una cuestión prolongada y que pues hemos recibido anímicamente malas noticias y que por A o B motivo hemos estado varios meses así con bajo ánimo, sintiéndonos mal, incluso teniendo pensamientos de que la vida no merece la pena, es decir, ¿los hombres lo viven igual que las mujeres? Realmente no. ¿Por qué? Porque los hombres tienden a ocultar la depresión a sí mismos y a los demás. En cambio las mujeres tienden a o tendemos a ser como más emotivas, más emocionales. Lo expresamos fácilmente. Entonces el llanto aparece, el decaimiento aparece, el arreglo cae, no te dan ganas de nada, pero el hombre es todo lo contrario, lo oculta y es más, no lo reconoce. Y eso hace que solo se muestre en aspectos como ser no triste, no llorón, sino impulsivo, hostil, irritable, se enoja por todo y de pronto tampoco decae en su trabajo. Puede ser que trabaje de manera compulsiva, que son de los que se quedan trabajando 9, 10 de la noche, 11 de la noche, porque es la única manera que se sienten vivos, que se sienten que están siendo útiles. ¿Será en este caso, perdón, que las mujeres por eso quizás logran salir un poco más de la depresión que el hombre, por el hecho que lloran, se desahogan, el cuerpo obviamente se siente... ¿Lo exteriorizan? Ajá, lo exteriorizan de una mejor manera. Realmente la mujer cuando se siente en este estado de ánimo, todo el mundo se da cuenta, ¿qué te pasa? ¿Estás triste? ¿Te deprimiste? ¿Qué te pasó? Y lo consulta más rápidamente. Esto se nota, por ejemplo, cuando llega esa idea de vacío afectivo, de no disfrute de nada, y de pronto aparecen las ideas de la vida no tiene sentido, entonces, ¿qué tal si me suicido? Los hombres sí hacen planes suicidas mucho más efectivos que las mujeres, y esto hace que en las estadísticas los hombres se suicidan, las mujeres hacemos intentos suicidas, ¿por qué? Porque hacemos algo que no precisamente va a ser letal. Esto es la diferencia porque en las depresiones, aparentemente, en datos estadísticos, son los... las mujeres aparecen con más datos estadísticos, y los hombres menos, pero actualmente en nuestro país, yo podría decir que en lo privado, atiendo tanto hombres como mujeres casi en la misma frecuencia. ¿Por qué? Porque los hombres actualmente se están sintiendo como más apretados, más... una vida más difícil y también están consultando. Pero, ojo, los suicidios sí es importante porque el hombre es como más eficiente en todo su proceso de pensar en un suicidio. Doctora, y ya que estamos hablando de los suicidios, quiero decirnos que ya es la última etapa de la depresión, ya cuando no encuentran una salida, pero es necesario siempre acompañarla, de darle un seguimiento profesional que una persona con conocimientos puede llevar a salir de esta depresión. Ahora, ¿cómo podemos identificar? Primero, en nosotros mismos, pues si tenemos una depresión. Número dos, en alguien más. Y número tres, en nuestros hijos, porque muchas veces los niños tienen depresión, nosotros podemos decir, ¿y qué va a tener de depresión? Si solo el colegio va, solo estudiar va, lo tiene todo, pero, quieras o no, los problemas de los niños son grandes para ellos. Pero la etapa adolescente, imagínese la etapa adolescente, qué difícil es. Y miren, y hace poco, si no me recuerdo, creo que hace como un año, un niño tomó la peor decisión, fue suicidarse, se colgó y fue por esos problemas, y decían, si no le pasaba nada, el problema es que no vemos, entonces, ¿qué tenemos que ver para lograr identificar a una persona con depresión? Eso iba. Yo también tengo esa pregunta. Realmente, en los adultos es como más fácil, ¿y por qué? Porque la persona le empiezas a ver que ha disminuido su rendimiento, está como con la mirada triste, Aburrido. Y lo ves aburrido, lo ves decaído, descuida su arreglo personal, de pronto no quiere ni bañarse, pasa tres, cuatro días sin bañarse, y cuando le preguntas, empieza a decir, ¿cuáles son sus proyectos? Que es una forma fácil de evaluar, y dice, ¿cuáles proyectos? A mí no se me ocurre nada. ¿Cómo te ves a futuro? ¿Cómo te ves dentro de un año? Nada. No tiene ningún proyecto futuro, y empiezas a preguntar directamente que es algo que hay que hacer, y que has pensado morirte. Pues sí, sí, la vida no tiene sentido. ¿Por qué? Porque todo es abrirles la puerta para que puedan expresarse más a los hombres, y en caso de niños, son niños tristes, son niños que de pronto lloran fácilmente, o son niños que están teniendo problemas de sueño, el sueño es uno de los síntomas que aparece primero, y luego rendimiento escolar bajo, la falta de energía, están cansados, nada les motiva, les dicen una fiesta, y dicen, ¿fiesta para qué? Eso no es agradable. Es más, en las fiestas, todos ven que disfrutan, y ellos realmente lo que sienten es, es que ha aburrido esto, ¿cuál es la gracia? ¿Por qué se deprimen las personas? O sea, las razones pueden ser múltiples, todos lo comprendemos, pero no quiero hablar de los actos, ¿verdad? Que se muere un familiar, que no tiene trabajo, que padece una enfermedad, no me refiero a eso, sino que en general, en el cuerpo, ¿qué pasa en nuestro cuerpo físico? Porque entiendo que el psiquiatra puede medicar, ¿verdad? Sí. El psicólogo es una asesoría de consejería. Sí. ¿Qué es lo que sucede realmente en las personas que, por A o B razón, están en esta etapa de depresión? Y no sé si se considera una enfermedad, Lorena, si al comentar antes de la cámara, ¿es una enfermedad? Es una enfermedad cuando tiene un tiempo de evolución ya largo y cuando tenemos claramente una base genética que hay antecedentes familiares de depresión. Antes de cámaras me preguntabas tú si eso, si se había suicidado un familiar, ¿esto afectaba en los niños? Y le digo lo que sucede es que usualmente el suicidio de un familiar se oculta, no se les dice a la familia, menos a los niños. ¿Error? No, el hecho es que no lo saben y cuando ellos se deprimen no saben que hay antecedentes familiares. Claro. ¿O sea que la genética? La genética utiliza un papel muy alto y de las depresiones encontramos que en un buen porcentaje hay una base genética y esa base genética, con genética o sin genética, en todas las personas con depresión hay alteraciones de neurotransmisores, los neurotransmisores específicos son serotonina, noradrenalina y estos disminuyen intracelularmente dentro de la neurona en zonas específicas de cerebro y eso hace que la persona se deprima y no puede evaluar serotonina porque no hay niveles en sangre. Quiero poner un ejemplo de una persona que padece fibromialgia, que es una enfermedad que es una situación neurológica, sí, de dolor. Para los, digamos, los puntos de dolor máximos, se tiene el máximo en el cuerpo y no hay un registro de tratamiento específico de cura en esta enfermedad. No, hablamos tampoco en depresión es exactamente cura, es un tratamiento que controla, por eso los tratamientos son largos. En fibromialgia también se asocia a depresión, ¿por qué? Porque justamente los dos receptores tanto de serotonina como de noradrenalina están involucrados en dolor y ansiedad y en depresión, obviamente. Entonces la gente va a tener asociado fibromialgia, depresión, cáncer, depresión y otras enfermedades con depresión. Entonces la depresión la vamos a encontrar asociada a cantidad de enfermedades físicas, pero también a enfermedades con esta base genética. El hecho es que desgraciadamente los receptores de serotonina y de noradrenalina se involucran en otras enfermedades, por eso tenemos enfermedades de la colágena, por ejemplo, están asociadas a depresión, lupus, hay una cantidad de enfermedades con depresión. Hay que tratar ambas cosas porque si no, no regulas todo el cuadro. Claudina, yo una pregunta, una consulta. ¿Qué pasa? Como estamos hablando de cómo reacciona la mujer y el hombre, ¿verdad? Sí. Entonces, en una pareja, yo vi, bueno, en la película Intensamente, no sé si la vio tuve la oportunidad de caricatura, que la tristeza jugaba un papel fundamental dentro del ser humano. Entonces, ¿qué pasa cuando están una pareja, hombre-mujer, tristes y han llegado al nivel de estar deprimidos? O sea, ¿cómo se sale de esos hoyos cuando ya los dos están tal vez desanimados? Tal vez les falló algún plan, no pueden tener hijos, qué sé yo, no tienen trabajo, cualquier tipo o cualquier cosa que los ha puesto en ese estado. ¿Cómo se puede salir conjunto con tu pareja? Porque muchas veces tu pareja es la que te anima, como que no, mira, si todo va a estar bien, etcétera. Pero cuando los dos están deprimidos o están tristes y son muchos casos en El Salvador, hoy más que nunca. Sí, realmente esto diríamos sería una situación que podemos ubicarla como algo reactivo a eventos que han ocurrido en la pareja. Entonces, allí es donde requieren de pronto asesoría psicoterapéutica en el cual revisar los eventos que les han provocado a ambos este fenómeno de tristeza. Porque podríamos pensar que es una tristeza o una depresión reactiva a este hecho. Y lograr buscar otros elementos que les hagan como sentir esa fuerza, ese valor o esa alegría y recuperar este estado de emotividad, pero con otros elementos que han sido positivos para ellos. Primero, pensar, no están muertos, están vivos, no tienen un hijo, pero tienen la oportunidad de ser productivos en otras áreas de su vida y buscar otras cosas. Un colega suyo me comentaba, otro psiquiatra, que El Salvador parece que somos una sociedad enferma. ¡Wow! Estamos tan presionados por muchas cosas, la verdad ya sabemos, no las vamos a repetir. Son situaciones bien delicadas que cualquiera lo desequilibra emocionalmente. Y me hablaba sobre el síndrome del edificio enfermo en el plano laboral. ¿Qué pasa cuando los empleados de X empresas, no todos, verdad, pero quizás la gran mayoría están deprimidos por ciertas circunstancias ahí laborales? Sí. Entonces, él hablaba de un psiquiatra industrial o psicólogo industrial que puede fungir en una empresa para poder ir sanando. Es un proceso difícil porque es un montón de gente, pero lo que lo desencadena es una sola cosa. Sí, cuando esto ocurre podemos hablar de la desesperanza aprendida y el fenómeno este es cuando tú miras que hagas lo que hagas, te vayas por donde te vayas, no hay un resultado positivo, entonces esto dices no puedo, no puedo hacer nada, no puedo cambiar la estructura. Tienen la toalla, dice la gente. Exacto, es entonces cuando la desesperanza llega a su máximo esplendor cuando la persona piensa en suicidio. Y realmente, sí, en las empresas, en las sociedades se necesita ayuda, mucha ayuda en salud mental, en todo cuando tú tienes un pueblo completo que dice, me voy por acá, no puedo, hago esto, no funciona, no tengo, no tengo, digamos, la parte económica que requiero, no tengo, y esto te desespera y te hace decir... Y cometer errores. ...cometer esta enorme situación que es atentar contra su vida y en ocasiones son efectivos y en otras no, lo cual todavía es peor para la persona y un gran trauma para la familia y todos los que están a su alrededor, de manera que se necesita mucha ayuda en salud mental, no solo en las empresas, sino a todo nivel cuando tenemos una sociedad con estas características. Claudina, ya nada más para terminar o concluir este tema que hemos sacado muchas reflexiones interesantes sobre esto, tal vez usted pueda mandar un mensaje a hombres y mujeres para que sepan detectar en ellos o en sus parejas o en sus hermanos, a lo mejor los signos de la depresión y poder suministrar la ayuda necesaria en el tiempo adecuado y así evitar cualquier tipo de percante. Sí, pienso que es importante que en sus familias se esté pendiente de cómo está el estado de ánimo de todos, de cada uno y poder tener ese espacio para hablar de este tema. Es importante, ¿por qué? Porque todos podemos salvar una vida, todos podemos rescatar una persona y todos podemos ofrecer una pequeña ayuda, ese poner el oído, ese escuchar, te puede poner como en el espacio para poder decir, sí, tengo una depresión, sí, necesito ayuda y las ayudas pueden ser aparentemente mínimas, pero pueden ser muy válidas para rescatar esa vida. Muchísimas gracias. Y lo mejor es que vaya con un experto que le pueda dar las recomendaciones necesarias y bueno, no se ande automedicando, que si se siente triste se va a tomar pastillas, recuerde que hay cosas que valen la pena, mire a su alrededor y a veces dicen, no estás deprimido, estás distraído, hay que aprovechar mucho las cosas que tenemos, no las que no tenemos, así que hacer luz, hacer las cosas cada día muchísimo mejor, también para las personas que amamos y estar observando, ¿qué onda? Si algo está fallando en casa. Bueno, de esta manera vamos a ir a una pausa y regresamos con más de Hola El Salvador. Hola El Salvador. Hola El Salvador, ¿cómo estamos? Hola El Salvador. Bueno, como sabes, siempre tenemos temas de interés, el día de hoy vamos a hablar de aquellas personas que andan buscando una opción para aquellas prótesis dentales, alguna pieza que necesite ponérsela, hay una nueva tecnología que a usted puede servir mucho. El día de hoy nos acompaña el doctor Julio Armando Calderón Avendaño, él es doctor en cirugía dental, y vamos a hablar de la tecnología CATCAM. Doctor, bienvenido. Buenos días, pues muy contento de estar nuevamente con ustedes por acá, un día más para hablar un poco de tecnología, en este caso tecnología dental, algo que se está incluyendo hoy en día en los tratamientos dentales, que cabe mencionar que ya contábamos con esta tecnología en El Salvador de aproximadamente hace 10 años, y hoy se están renovando prácticamente los equipos para facilitar aún más el tratamiento a una persona. Me parece importante comentarlo, como la tecnología ha venido avante, o ha venido paralela a las enfermedades que lamentablemente se han producido, no solamente cuestiones odontológicas o reparaciones, en todo caso, sino más bien ha venido como a ser una herramienta importante y eficaz, precisamente para poder contrarrestar y poder ayudar en tratamientos para la mejor calidad de vida de los seres humanos. En el caso de la odontología, sabemos de que hay muchos avances, y ya tú lo mencionaste hace 10 años, y ahora se ha puesto nuevamente a la orden de las personas, pero con una diferencia que me explicabas tú, que ahora obviamente está más de punta la tecnología, está más enfocada a tratar el problema directo y darle la solución, que es lo que todos queremos, ¿verdad? Porque de repente para muchos ir a odontólogo puede ser complejo, hay un mito, ¿verdad? Que vas a odontólogo, me va a doler la muela, que el puyón, pero esas cosas ya obviamente hay que hacerlas atrás, y qué bueno que ahora existe la tecnología también en la odontología. ¿De qué se trata este método que Henry introducía o mencionaba? De hecho, prácticamente este tipo de tecnología consiste en la fabricación de prótesis dentales mediante máquinas, que es lo que se está buscando en este caso, la rapidez, la confiabilidad y la variedad de materiales en los cuales se pueden escoger. Ahora, para entrar un poquito más en tema, les voy a explicar, antiguamente o normalmente todavía se hace, uno iba a la odontóloga a colocarse una corona, tomaba las famosas impresiones que es esa pasta en una especie de plastilina que se coloca en la boca. ¡Dura! ¡Dura! Hoy en día existe una especie de escáner intraoral, el cual uno coloca directamente sobre la pieza que va a trabajar, y en cuestión de dos minutos tiene ese scan generado en modelos 3D en una computadora. Entonces yo me siento en la computadora y acá empiezo a diseñar la corona. ¿Qué es lo bonito de esta tecnología? Que prácticamente yo la diseño en cuestión de 10 minutos y la envío a una especie de impresora 3D, la cual es la encargada de fabricar esa corona. Entonces estamos hablando, le comentaba a otras cámaras que cuando nosotros fuimos a la preparación, a la capacitación para este material, nosotros preparamos a las 9 de la mañana una corona, escaneamos y en lo que se estaban dando las características de los materiales, aproximadamente 10 y media a 11, ya teníamos la corona impresa lista para ser colocada directamente en la boca. Físicamente ya. Esto es súper rápido, porque con el método antiguo, si no mal recuerdo, estamos hablando de un día entero de trabajo, si es que no sale algo mal, porque muchas veces es, va al horno y si está en el horno, se revienta el material, hay que comenzar de cero, hay que quitar todo el material. Entonces creo que esto es muy bueno en cuestión de costos y muy bueno en cuestión de tiempo para los pacientes también, porque ya no tienen que esperar tanto tiempo para que le puedan poner esa pieza. Sí, exacto. Los tipos de materiales más nuevos contaban con un retraso de uno o dos días aproximadamente y haciéndolo corriendo prácticamente, porque normalmente se anda tardando una semana la fabricación de una de estas piezas. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Tú pides permiso en tu trabajo una mañana, llegas a las 8, a las 12 vas completamente restaurado de esas piezas. Ya colocada la pieza. Ya con la pieza colocada. Entonces, es algo completamente nuevo, aparte de eso que se pueden trabajar diferentes materiales como resina, metal, cerámica, inclusive hay máquinas hoy en día que están fabricando prótesis completas o las famosas placas que nosotros vemos que los abuelitos retiran de la boca. Entera de esa vez. También se pueden fabricar en este tipo de máquinas. Mira, doctor, esto me parece bien interesante porque si ya no se ocupa esa pasta, donde se ve plenamente, digamos, cuáles son las piezas que se tienen, las piezas que no se tienen, entonces, ¿qué es lo que se pone en la boca para poder ver ese espacio donde se necesita poner esta pieza en tal? Bien, en el caso que estamos viendo el video, este es una especie de escáner que se utiliza directamente en clínica. Acá ya se han generado los modelos de yeso, de la manera tradicional, con la impresión, se han sacado los modelos. Pero existe para uso clínico un escáner, imaginémonos, un lapicero. Directo a la boca. Ese lapicero va directo a la boca, el cual es encargado de tomar X cantidad de fotos por segundo. Este es escáner robótico. Es un escáner robótico. Este es lo que usted está mencionando. Esta es la máquina prácticamente que está tallando. Si tú te fijas, hay unos cubitos en medio. Entonces, esos cubitos son de diferentes tipos de materiales, el cual puede ser circonio, puede ser metal, puede ser cerámica. Entonces, se pueden trabajar estructuras grandes, estructuras pequeñas y la máquina prácticamente, como una especie de impresora, va tallando esa estructura que nosotros hemos diseñado previamente. Impresionante cómo es la tecnología avanzada. Es algo que estamos hablando de algo de punta, de lo más moderno hasta la fecha. Sí, de hecho, este tipo de maquinaria se ha renovado prácticamente en cuestiones de software, en cuestiones de físico, porque antiguamente eran un poquito modelos más lentos, un poco más restringidos en cuanto al uso del material. La ventaja de esto es de que a medida va avanzando el tiempo, no se va desfasando de la maquinaria, sino que se va extendiendo aún más el material capaz de trabajarse. Fíjate que mucha gente no le pone el cuidado a la dentadura y es tan importante porque una sonrisa te abre puertas y no solo porque te abre la puerta, por verte la manera física bien, sino más bien porque tenés que hacerlo. Es un hueso, ¿verdad?, que está aquí. Sí, luego puede haber problemas complicados, las pérdidas dentales, después sale incluso más caro si no estás, te hablas de la prevención, ¿verdad? Sí. Si no estás como poniendo el debido cuidado. Ahora, tú hablaste en materiales, lo más moderno es la resina, si no me equivoco, la porcelana. La cerámica que es trabajada en este tipo de sistema, porque antiguamente la cerámica se tenía que colocar en hornos, la cual iba cocinada durante ciertas horas, luego se colocaba otra capa de cerámica, iba cocinada nuevamente otro par de horas, en cambio esta ya viene compactada en esa especie de cubos, entonces una vez que la máquina lo talla o lo fabrica, únicamente tú necesitas pasar una manta para pulir y dar el brillo a esta cerámica. Fíjate que interesante, es súper rápido. ¿Quiénes pueden optar a utilizar este tipo de tecnología? Pues prácticamente cualquier tipo de persona puede exigirla a su odontólogo, inclusive cualquier odontólogo puede exigir y decir, mire, al laboratorista yo quiero una cerámica cadca, yo quiero una corona fabricada en maquinaria, entonces el laboratorio da ese servicio de fabricación. ¿La mayoría de los laboratorios lo tienen ahora en el servicio? Sí. Ok. Sí. Ahora, ¿el costo es...? La idea de la tecnología no es elevar los costos, sino que dar una mayor facilidad a la persona, por lo cual los costos siempre se van manteniendo dentro del mismo margen de costos de la cerámica tradicional. Ok, doctor Calderón, ¿qué se puede fabricar en estas máquinas? Porque tú pusiste el ejemplo de las coronas, ¿verdad? O sea, pero sabemos que aparte de esas coronas están, por ejemplo, la reestructuración total de una muela, un jacket, o como se llama, forro, un... Los jackets son las coronas completas de... sin metal, de cerámica. Así se conocían antes. O caríada, ¿verdad? Las caríadas es una especie de preparación que va al frente del diente. Ahora, ¿qué tanto se puede fabricar? Yo puedo fabricar una corona, una carilla, puedo fabricar un relleno, dígamelo de esta manera, fuera de la boca, puedo fabricar un puente, una prótesis dental fija, puedo fabricar una estructura de un puente, puedo fabricar una prótesis completa. Si tú me dices, mira, yo quiero un anillo, te puedo fabricar un anillo en ese tipo de material también. Interesante eso. La última tecnología que está al servicio de toda la población. ¿Esto usted en la clínica, usted ya lo está aplicando? Sí, de hecho nosotros, como mencionaba, tenemos alrededor de 10 años de utilizarlo, únicamente que no teníamos, no lo habíamos publicitado de tal manera, hasta hoy que ya se están recambiando, pues prácticamente lo hace. La maquinaria, esta maquinaria, el sistema CADCA, en realidad quiere decir fabricación y diseño mediante computadora, es todo este tipo de maquinaria que nosotros vemos de ensamblaje de carros, computarizado y todo, entonces es una maquinaria nada más pequeña, que va directamente al consultorio o a un laboratorio dental, entonces se puede tomar de esta forma. ¿Y estas piezas que se fabrican con CADCA, es necesario cambiarla cada cierto tiempo o ya son de por vida? Pues prácticamente la durabilidad viene a ser igual que una corona normal, a veces yo le pregunto a los pacientes cuánto tiempo duró esta pieza en boca y hubo caries, se fracturó y todo eso. A mí a los 25 años se me quebró, entonces yo le digo muy posiblemente la pieza vaya a durar 20, 25 años también. Como el tombo. ¿Por qué? Porque no tienen el cuidado adecuado, no quiere decir que al colocar una restauración vaya a ser de por vida, inclusive implantes dentales, rellenos dentales, todos llegan en determinado momento a caducar dependiendo del cuidado y mantenimiento que sea. Y hablando de esto, yo creo que también es necesario recalcar la importancia del por qué hacer este tipo de reestructuración en la boca, porque hay muchas personas que pueden decir, no yo para qué me lo voy a hacer, si yo como bien así dicen, pero quiera si o no, ese diente o esa muela tiene una función específica, entonces, ¿por qué hay que ir y ponerse esa pieza que nos hace falta? Lo importante primero sí para cumplir al 100% con la función masticatoria, segundo, que también si nosotros no restauramos esta pieza, la contraria, la superior o la inferior sea el caso, va a empezar a buscar tener contacto con la pieza, entonces si nosotros tenemos una pieza más pequeña o fracturada, la otra se va a ir saliendo, saliendo, saliendo y va a ir dando una desconfiguración completa de la boca. ¿Por qué? Porque los que están a la par van a ir buscando cerrar ese espacio, el otro también, entonces... ¿Se deforma? Se deforma, es un efecto dominó. Ahora, yo también quiero decir reflexión con algo, la gente también, independientemente tengan una prótesis dental, el material que sea o como lo sea elaborado, también nosotros debemos aprender a comer, porque muchas veces mordemos con los dientes que no son diseñados naturalmente para morder, por ejemplo, los dientes del frente, sin caría, sin ningún tipo de tratamiento, podría fracturarse, si no se muerde correctamente, por ejemplo, un mango, o que es una fruta dura, un mango verde, u otra cuestión que sea difícil de masticar, si lo mordes con la parte de enfrente, y sobre todo si tienes una prótesis, se puede dañar. Sí, de hecho, las funciones de los dientes, por ejemplo, los dientes del frente están hechos únicamente para cortar, la función de las molares, las traseras están hechas para triturar, entonces, ¿qué sucede? Si nosotros cambiamos la función de triturar hacia los dientes del frente, estos van a sufrir fracturas, van a sufrir desgastes, entonces, sí es muy importante que aprendamos a comer, inclusive, como tú me dices, doctor, mire, la consulta más frecuente, es comiéndome un sándwich, tomándome una sopa, estaba cuando se me cayó el diente, entonces, yo le pregunto, ¿pero qué comió hace dos, tres días? Ah, sí, es que estuve comiendo chicharón, estuve masticando hielo, estuve tapando gaseosa, me di un dulce, hice una minuta con mi boca, doctor. Entonces, uno conoce. Muchísimas gracias por venir, estos servicios ya están a la disposición, ¿cómo lo contactamos? Pues, nos pueden llamar a los teléfonos 226-40909 o al 2226-0303, nos pueden buscar además en Facebook como Arte y Cosmética Dental Oficial. Ok, perfecto, doctor, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. Bueno, gracias, ya lo viste para Freddy, unas excusas, computarizados, escáneres, a los dientes nuevos. Seguimos con más de Allsable. Muy bien, damas y caballeros, no podía faltar en ese miércoles mitad de semana, wow, la sección más sabrosa de Hola, El Salvador, la cocina de nuestro querido Frank Arevalo. Y, por supuesto, el carismático Luciano Morán. Chicos, buenos días. Gracias, bebé. A ti me agradece. Bueno, miren, hoy vamos a cocinar, yo me asimaba, Luciano, normalmente siempre tú me ayudas, pero hoy sí yo quiero que tú seas parte del plato. Sí, ahí no se pone la... Ah, es que yo no tengo de esas así. Tienes que contestar. Ah, sí, va, otra vez, va, otra vez, perdón. Tres, dos. Vaya, ponete. Vamos a cocinar. Luciano, ahí no se pone. Sí, chef. Es que así le dicen en la película. Ayer vimos una película que trata de la vida de un chef, de un chef europeo. O sea, tú fuiste con tu esposa. Sí, chef. Y sí habla mucho de cómo es la presión en los restaurantes, en los hoteles. Y quieras o no, aquí en El Salvador, aunque a manera de broma, pero ya hablando en serio, aquí también se vive mucha presión en hoteles, en restaurantes grandes, en pequeños también, cuando la producción sobrepasa los 500 a mil platos. Entonces, muchas veces la perfección conlleva a que hayan roces en la cocina. El estrés. ¿Verdad? Así que, pues, valga el chiste, la aclaración, sí, un saludo a todas las personas que se dedican constantemente, pues, al área de la cocina. No, y ahí, por cierto, andaba en una escuela de cocina, creo yo, también, andaban unos ahí viendo la película, creo yo. Sí, sí, sí. Bueno, así que, bueno, hoy vamos a hacer un pollo que es con salsa de hongos. ¿Cuál es la diferencia, hablábamos con Henry hace rato, acerca de lo que son los hongos de lata y lo que son los hongos naturales, que ahora los podés encontrar en cualquier supermercado, a granel o, si no, en bandejas, pero es un poco más accesible ahora. Pero vamos a hablar de eso, mi estimado Freddy, cuéntenos cuáles son los ingredientes para esta mañana. Ahí es. Como no, muchísimas gracias, chicos. Sí, chef, se dice. Sí, chef, se dice. ¿Cómo? Sí, chef. Perfecto. Yo no lo he visto, yo no lo he visto. Ah, va. Perfecto. Ahí me llevan. Atención en casita, aquí están nuestros ingredientes para la receta del día. Vamos a utilizar dos dientes de ajo, gracias, mi querido Rubencho, media cebolla bien picada, por supuesto, tres onzas de champiñones, una cucharadita de harina, cuatro onzas de caldo de pollo, cuatro onzas de crema y, desde luego, sal y pimienta al gusto y, por supuesto, las dos pechugas para esta receta que, sin duda alguna, estará, pero así es. Vámonos, ¿cómo se dice? Muchas veces las recetas no necesitan mayor cosa para que sean buenas. Ajá. Entonces, si se dan cuenta, los ingredientes son fáciles. Entonces, vas a poner en aquella la... Me encanta haber anunciado. La pechuga. Las pechugas están sazonadas con un poquito de sal, de pimienta y de paprika. Así que, esa la vas a dejar. La paprika le da un sabor, pero también le da un poquito de color, vea. Le da un poco de color, le da también un poco de picor. ¿Lo pongo aquí? Sí, ahora me lo quité. Entonces, aquí, en la sartén pequeña, eso lo vamos a dejar porque están enteras. Hay que cocerse bien. Tiene que cocerse bien al centro. Lo que puede hacer cuando usted esté haciendo pechugas enteras es que las empiece sellando en la sartén y después las termina en el horno para estar seguro que se han cocinado bien. Entonces, acá vamos a poner un poco de cebolla, ¿verdad? Tú te he dado... Ahí te he dado un poco de cebolla que no está en la lista de ingredientes, que están en lionesa. En lionesa. La corte por la estructura de la cebolla y acá la otra está finamente picada. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a hacer un pequeño espesante. Para ello, vamos a poner harina. Puede ser fécula, ¿verdad? Pero puede ser harina con una composición también de mantequilla. Y lo importante es que esté bien cernida para que no se nos vayan a formar grumos y que esto repercute en la salsa. La mayoría de las salsas provienen de una salsa madre, que es un buen fondo. Y hay cinco salsas que son las clásicas. Para estas, nosotros pudiéramos hacer una salsa de chamén, que es una salsa madre que va para las... Que podríamos hablar de aquella receta que hicimos francesa de la crema de cebolla. Ah, ¿cómo no? ¿Verdad? Que vos me explicaste, chef, de que era como la base para muchas salsas. Exacto. Es lo mismo lo que estamos haciendo. Acá hemos puesto los champiñones y vamos a poner un poquito de grasa porque ellos tienden a absorber mucho. Entonces, esto, acá, si querés, dale vuelta a las pechugas y aquí lo que vamos a hacer es a bajarle un poco el fuego, porque lo que necesito es que se vayan cocinando. Luciano le ha salido muy bueno a este muchacho, mi querido Frank. Gracias. A mí me encanta ver a Luciano, porque ese carisma que se maneja. Ayer al final del cine estaban los buenos amigos que ganaron el reto, que dicen que le llaman los gatos, pero porque tienen ojos claros, los dos, y es una cuestión ya genética. Ajá, genética. Igual que yo, lo que pasa es que me puse los contactos polarizados. ¿Cómo? ¿Polarizados? Los polarizados. Parece la diferencia. Ajá. Pero me decían, mire, ha venido Luciano porque va a aprender a cocinar y es que la verdad es que tú sos un buen cocinero. Gracias. Te gusta. Nunca he probado, pero sí siempre me comenta de algunas técnicas que sí es de alguien que se ha metido en la cocina. Gracias, gracias. ¿Ya le voy a pasar el cheque? Ya le voy a metieron. ¿Estuvo bien? ¿Estuvo bien dicho? Estuvo bien dicho. Vaya, vea. Ajá. Ahora, he puesto aquí el caldo de pollo. Vaya, vea. Eso, eso no lo hace cualquier persona. O sea, sin botar la mayoría. O sea, bota poquito, pero eso es normal. No, porque sucede, mi querido Frank, que Luciano se aproveche el tiempo también cuando está con usted. No, pues sí, bueno, va conociendo, pues. Claro. Gracias a mi madre que me enseñó un poco de cocina también. Va. Ajá. Mira, y sabes que eso, bueno, ayer que se conmemoró el Día Internacional de la Mujer, que Georgina decía algo bien cierto. No es que ya pasó, entonces hoy ya podemos tratar que es igual. O sea, no debes hablar de equidad de género. Pero esto era muy común en las cocinas de antes que cuando tú ibas allá te decían, no, Nir, va este para allá porque esto es. Mira, pero es bien contradictorio porque al final los grandes. Pero también hay un poco de cocineros, chef, eran solo hombres. Pero, ¿sabes? Lo que pasa es que en los tiempos de la Revolución Francesa. ¿Solo eran mujeres? No, eran hombres, pero porque el cocinero siempre fue el más feo, el más tonto, el más burdo. Entonces era el que estaba escondido en la cocina y en cambio el mesero es una persona. Más guapa, como yo. Sí, con mejor presentación. Ajá, muy bien. Entonces vamos a retirar esto porque ya está. Guapo como yo. ¿Y aquí es? Todavía le falta. Y él sigue todavía. Mientras esté. Entonces vea, lo que he hecho acá, hemos puesto la harina, le pusimos un poco de grasa, le pusimos el caldo. El caldo ya comenzó a espesar. A espesarse. Eso era lo que yo quería. Siempre removiendo constantemente para evitar los grumos. Oye, ¿cómo estás? Vale, mira, ahí está. ¿Cómo lo ves? Con los ojos. No, no, no. ¿Sabe por qué me interesa? La pregunta que se lo va a llevar a usted a espesar más no es caldo, sino más bien va a ser... ¿Como crema? ¿Como crema? Exacto. O sea, el caldo se lo pusimos, pero ya había un espesante que era la harina. ¿La harina? Verdad, con un poco de grasa. Y entonces lo que pongo ahorita es crema o le puede poner leche, si quiere. La leche se la puede poner con un poco de caldo de pollo fusionado. Y podría, y puede ser leche de cabra, puede ser leche de vaca o cualquier crema, le pongo que rasgo. Sí, normalmente voy a reterar. Solo me voy a reterar con una canción de Leonardo Fabi que dice LA RUBIO DEL CAMARETO. Muchas gracias. ¿Cómo no? Gracias, Edwin. ¿Sabes de cuál me estaba acordando anoche? ¿Cómo era la canción? Yo voy a pedirte de ría. No, la de la que me pusiste, la de Alberto Cortés. En un rincón del alma donde guardo la pena que me dejo. ¡Oh, tu adiós! En un rincón del alma donde se guarda el silencio. Ah, de Alberto Cortés. ¡Me parece mentira! ¡Ey, pero Alberto Cortés es la que me gusta! ¡Que tampoco esta noche escucharé! ¡Mi árbol y yo! ¡Ah, buena! Pero a partir de mañana empezaré a vivir la mitad de mi vida. Y oí lo demás. A partir de mañana empezaré a morir la mitad de mi muerte. ¿Sabes cuál es lo bueno de esto ahorita? ¿Sabes cuál es lo bueno de esto ahorita? Que me acabo de sentir bien joven porque no me puedo ni una. ¡No, no, no! La canción de... ¡Me gusta el sol y la mujer cuando lloran! Pasear en bicicleta y perseguir a Manuela. ¿De quién es aquella canción que dice? ¡Por el amor de una mujer me he podido comer! ¿Ese es de Julio Iglesias? ¡No soy de aquí ni soy de allá! ¡No tengo edad ni por venir! ¡La rubia del cabaret! ¡Adiós! ¡Gracias, Sergio! Eso es importante. Le puyo ahí, ¿verdad? Para que cocine. Le puyo ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo... Están las pechugas secas. No le hemos puesto ningún adobo. No le hemos puesto ninguna marinada. ¿Para qué? Entonces se están cocinando tal cual. Se están dorando. Ahora, obviamente aquí ya está sellada la pechuga. Lo que puede hacer es los costados. Lo va usted sellando. Sellamos más. ¿Verdad? Y terminamos de cocer en horno. Las terminamos en el horno. ¿Verdad? Como las pechugas estas son pequeñas, es cuestión ya de poco tiempo. Pero sí con esto aprovecho para darme cuenta. Tres cosas. Mira, la cebolla. La cebolla. Ya está transparente. O sea, ya está cocinada. Se puede conflitar agregando un poco de azúcar y se carameliza. ¿Verdad? Pero no contrastaría con... Sí, sí. Contrastaría con... Mira, se ocupa este tipo de salsa con esa pechuga porque la pechuga también como tiene que ser bastante reseca. Porque es magra. Porque es magra, obviamente se acompaña con la salsa. En un rincón del alma donde tengo la piel. ¿Qué me dejo tú? ¿Qué me dejo tú? ¿Qué me dejo con ti? En un rincón del alma se aburre aquel poder. Que nuestro amor... Mira, ahí el chabón la tendrá. Todo para que todo sea... ¿Ha habido color? ¿Puede ser? Cuéntenme güey. ¿Qué me dejo? Está inspirado, anda romántico. Un rincón del alma. Buenísimo, buena. Vaya, vea. ¿Qué es lo que pasa cuando de repente a usted le queda sobre... Se ha pasado el tiempo y se ha espesado demasiado, entonces está muy gruesa la salsa. Se le puede poner un poco de más. Exacto, usted viene y le pone un poco más de crema, un poco más de caldo y sigue mezclando. Entonces vea ya como empezó otra vez a agarrar la textura deseada, porque la crema o la salsa tiene que ser cremosa, no pastosa, pero tampoco líquida. Entonces ya volvió, ya le pusimos sal y pimienta ahorita. En el midling de Alberto Cortés y ya está listo. Entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Las pechugas son rápidas porque son pequeñas, como dices vos, ¿verdad? Sí. Una receta propicia para que usen, sorprenda a su familia definitivamente este miércoles. Qué delicadeza, me encanta mi querido Frank. Sí, chef. Es que Luciano me estaba preguntando que por qué los platos que se presentaban ayer eran bien chiquitos, bien chiquitos. Claro. Que él no... Como 500 dólares valían los platos. Sí. No estarías tú de acuerdo en comer en un restaurante de esos. No, bueno, si me invitan voy, niños, pero yo aquí voy a pagar 500 pesos por un plato. Vaya, ahora, ya está esto acá, ponerme las pechugas, aquí una. Sí, chef. Perdón, es la falta de costumbre. Sí. Vaya. La otra encima. Sí, chef. Sí, chef. Eso se ha sobrecocinado. Solo, solo. Lo tiramos, lo tiramos. Lo tiramos al plato. ¿Va, y doy? Ahora, vamos a agarrar acá. ¿Encima? Atentos. Atentos. Mirave. Bien, bien. Un poco más. Como los platillos que mirabas ayer, mi querido Luciano. ¿Ha aprendido, Francisco? La bajé. ¿Cómo no? Ayer llegué a bajar la película. Y al final, ¿qué se queda? Ah, con la película aprendió más, dicen, por acá. ¿Quién dice? César. César. Hoy la chica, la fotógrafa profesional que tenemos por acá. Bien. ¿Cómo no? Y entonces, al final. Bien, muchachito. Le faltó un toque ahí. Limpiaron, limpiaron. Esa sí no me la puedo, mira. Esa tampoco. Esa sí no había nacido. Esa sí no había nacido. La sombra, gordo. Te vayamos a ver la sombra, gordo. Vale. Adiós. Acá. Ya para tropicalizar. Mira. Vamos a poner aquí un poquito de la salsa. Quien te viera, vea, Francisco. Y ahí está. Va. Este plato. Cómo no, mire. Así lo encuentra en la página Chef Franca Arevalo. Con receta, con ingredientes, con procedimiento. Te voy a agarrar. Sí, Chef. Ajá. Gracias, la verdad, miren, así a manera de broma y a manera de chiste, porque un día esto me escribió y me dijeron de que hacíamos demasiado relajo. Y la verdad es que se tiene que hacer la cocina cuando usted cocina con amigos. No ha visto la película entonces, pero ahí está la receta, ya lo saben. Facebook, Chef Franca Arevalo. Si no, en Instagram o Twitter es Chef Franca Arevalo. Así que muchísimas gracias. Edwin, gracias por haber amenazado con ese mid-list. Alberto Cortés. En un rincón del alma. ¿Cómo es? De Ole Salvador, mi estimada Lorena, con invitados. Buen provecho. Gracias. Bueno, continuamos con más. Y mire, siempre le decimos que es bien importante apoyar la cultura de nuestro país, pero también hay que apoyar donde hay talento. Fíjense que el día de hoy queremos compartir con ustedes una película centroamericana que le apuesto que le va a gustar y está participando en un festival que se va a exhibir en estos días por acá. Nos acompaña Juan Diego Rodríguez, él es productor y actor y vamos a hablar de Festival de Cine Centroamericano y la película Ambiguity, crónica de un sueño americano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bienvenido en El Salvador. Gracias, 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 gracias por tenerme aquí y a todos ustedes por vernos en la casa. Es de verdad un gusto estar con ustedes y poder venir a El Salvador a presentar la película. ¿Qué más bonito? Mira, antes de hablar del festival, yo quiero que nos hables de la película. Ya vamos a pasar a la gran pantalla, tenemos una sección, fíjate, nuestro amigo es guatemalteco, nuestro hermano aquí vecino de país y que me conté un poco de qué trata la película porque me llama mucho la atención porque creo que la realidad que viven los guatemaltecos es muy similar a la realidad que vivimos los salvadoreños. Claro, es que vivimos en una sola región y prácticamente nos consideramos como hermanos porque tenemos muchas partes en común de nuestra cultura, de nuestra forma de vida, de las dificultades que también afrontamos y una de ellas, usted nos estaba adelantando sobre el tema de la migración que también toca a muchas familias salvadoreñas. Pues sí, sí, cabal, la película trata de esto, se llama Ambiguity, crónica de un sueño americano y es cabal, es la historia de Andrés que no consigue trabajo en Guatemala y pues un amigo le dice, mira, andate a los estados, ya tenés la universidad, vas a conseguir trabajo re fácil, lees más, tengo ahí a alguien que te consigue el trabajo, vos andate y te ve el teléfono aquí de un coyote y te va a ir re bien. Y entonces la película va enseñando de verdad todo lo que le pasa a la gente al cruzar y al querer llegar, ¿verdad? Como son todas esas historias de que oímos en las noticias, pero bien poco porque también las cubren mucho y también cuando la gente llega y no se muere, porque muchas veces pasa, pero llama a la familia y le dicen, mira, ya llegué, estoy bien, pero nunca cuenta que los violaron, nunca cuentan que los abusaron, nunca cuenta que los hicieron cruzar droga, nunca cuenta que les pegaron, que les robaron todo. Entonces, todo esto son historias que ellos ya no cuentan para no afligir a la familia, pero que sí pasan. Entonces, eso es lo que la película quiere dar a conocer, ¿verdad? Y enseñarles de que de verdad el sueño americano ya no existe y que el sueño es acá con los nuestros porque nos vamos y dejamos a nuestra familia. Y entonces, ¿qué hacemos? Sí, estamos mandando dinero, pero ya no tengo mi familia y después pasan 10 años porque no puede regresar porque si se va, no hay manera que regresa. Y entonces, ¿qué pasa? La familia se separa, tenemos muchas familias con madres solteras, con niños sin nada que hacer, sin padre, entonces la figura paterna se pierde y la mamá tiene que trabajar para darle comer al niño y entonces el niño ya no tiene ni figura paterna ni figura materna y entonces empiezan los problemas en la casa, los problemas en la escuela. Sí, la desintegración familiar a nivel general. Esto me llama mucho la atención porque, como te digo, es nuestra realidad, no solo ustedes en Guatemala lo viven, sino que acá como salvadoreños lo vivimos también. Y la mayoría es centroamericanos, ¿verdad? Exacto. Mira, lo que sí quiero recapitular y resaltar es el papel de la directora. ¿Por qué decide hacer esto? Porque tengo entendido que ella reúne varias historias reales por el contexto donde ella vivía, porque veía constantemente los migrantes que morían casi en la puerta de su casa, ¿verdad? Pues es cabal eso. La directora es Grisel Wilson, que si nos está viendo por internet nos va a ver, la saludamos, les mandamos un abrazote y a toda la gente en Arizona que ya vive allá. Sí, Grisel, Grisel ella cruzó de ilegal y después de vivir como 20 años en Los Ángeles se va a Arizona. Viviendo en Arizona todos los días se empieza a dar cuenta de que hay muchos muertos, que esto y lo otro, ¿verdad? Y está pasando, y está pasando hasta la historia que les conté de cuando se mueren como 47 personas en un furgón que los dejaron con llave y se fueron y los dejaron a que se ahogaran allá adentro. Y eso es como la gota que derrama el vaso donde ella decide hacer este guión y decide filmar esta película y al principio iba a ser un corto, pero la película empieza a cobrar vida y se convierte en un largometraje. Ahora bien, hablemos de la producción porque es muy interesante que nosotros podamos conocer de primera mano datos de la producción. Ustedes nos comentaban que escenifican diferentes partes de la película siempre en territorio guatemalteco y también buena parte del talento es guatemalteco que participa también. Y tu papel en la película también. Sí. Bueno, pues sí, la película, filmamos 29 días en Guatemala y 8 días en Arizona, dividido en dos semanas porque estuvimos buscando una cueva, estuvimos buscando cosas que entonces se alargó un poco allá, pero la filmación en sí fueron 8 días en Arizona. En Guatemala filmamos todo lo que ustedes van a ver en el desierto que parece que fuera Arizona, eso es en Guatemala, en Guastatoya. Filmamos en Chimaltenango, filmamos en la ciudad de Guatemala, filmamos en la frontera con México, en Tecumumán y nos cruzamos en Balsa y llegamos a México y filmamos un pedacito en México. casi todos los actores son guatemaltecos, el 90% de ellos están ahí, ahí los van a ver, son muy, muy buenos. Y después 10% son estadounidenses, que fue con los que fuimos a filmar a Arizona, ¿verdad? y por último, pues mi personaje, yo soy el malo de la película. ¿El villano? ¿El coyote? Cabal, yo soy el coyote, yo soy el hamburger, así se llama porque de verdad había un coyote que fue el que cruzó, si no estoy mal, al hijo más pequeño de la directora, le decían el hamburger. El hamburger, ok. Ajá, y entonces, y es Cabal lo que dice, ahí lo van a ver en el trailer, entonces no sé si estamos listos para el trailer y lo pueden ver. Ok, ya lo tenemos listo, vamos a verlo. Y mira, déjame felicitarlo, en serio, fíjate de que yo he tenido la oportunidad de ver un poco de cine, no solo regional, sino que a nivel internacional, que buen director de fotografía tienen, o sea, la ambientación que tienen, la, 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 qué te puedo decir, el vestuario que tienen, qué bueno, o sea, felicidades, te soy honesto, me siento muy orgulloso y, qué te puedo decir, es todo un honor trabajar, estar a la par de una persona que trabaja con tanto corazón, tanto profesionalismo, ojalá te logremos ver en lugares mucho más lejos y qué bueno que estén aquí en el país, demostrándonos su talento. Bueno, Juan, y también buenas noticias para todos los salvadoreños que quieran disfrutar de esta película, ustedes la estarán presentando también en un festival, aquí el fin de semana se va a desarrollar, cuéntenos un poco sobre todo eso también. Sí, 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 entonces aquí viene lo bonito, muchas gracias por tus palabras, de verdad, es un honor de verdad para mí estar aquí en El Salvador, con todos ustedes, porque de eso se trata, de no solo apoyarnos entre nosotros como centroamericanos para poder salir adelante, pero de verdad demostrar que en Centroamérica tenemos talento y podemos hacer cosas muy buenas, y eso es lo que quiere venir a hacer el festival. El festival es un festival que la entrada es libre, es gratis para todo el mundo en El Salvador, todos los que quieran llegar, va a ser en el Teatro Nacional, en el Teatro Nacional, aquí es en el centro de San Salvador. En el centro de San Salvador, hermoso lugar también. Sí, vi las fotos y está, pero precioso, yo creo que ya quiero ir. Te va a encantar. Y pues va a ser, empezamos mañana con el festival, entonces desde mañana se pueden meter a la página web de Facebook, de Central American International Film Fest, y ahí tal vez la vamos a poner después aquí para que la puedan ver, y si no se meten a la mía, Juan Diego Rodríguez en Facebook, ahí me agregan, y ahí está toda la información. Entonces vamos a estar viernes, sábado y domingo, y nuestra película es el sábado a las 6 de la tarde. Entonces los esperamos el sábado a las 6 de la tarde en el Teatro Nacional, y todos los días, porque igual es entrada libre, para que lleguen y la gocen. Importante también, yo siempre lo mencionamos aquí, los cinéfilos, los que nos encanta el séptimo arte, a veces admiramos las películas producidas en Estados Unidos, en Europa y demás, pero qué orgullo también es disfrutar y conocer también de la producción centroamericana, salvadoreña, guatemalteca, hondureña, nicaragüense, costarricense, es decir, lo vamos a disfrutar muchísimo. Tenemos, creo que están tres películas del Salvador, que son dos películas y un documental, o son dos documentales y una película, pero está Mala Crianza, que la deben de conocer muy bien. Hay otra que es un documental, se me van los nombres, pero soy malísimo para esto, y menos mal tengo memoria para actuar. Bueno, pero hay agenda ahí, ya compartimos los links en las redes sociales también, para que usted esté pendiente y elija también y que haga su agenda para poder disfrutar de esta gran producción. Sin lugar a dudas, un festival al que todos los salvadoreños tenemos que asistir para disfrutar de esta expresión tan bella del arte como es el cine. De veras, muchas gracias, y de verdad los esperamos que lleguen al Teatro Nacional desde mañana, la entrada es libre, es gratis, solo chequen en la página de Facebook o vayan al teatro y ahí se van a dar cuenta qué están dando, cuándo lo están dando, a qué horas, y como les repito, pues si quieren ver Ambiguity, es el sábado a las seis de la tarde y después vienen un par de actores de Watt también, y va a haber un Q&A, preguntas y respuestas para que puedan preguntarle a los actores de la película. Yo sé que ustedes actúan en esto, pero en realidad es una realidad que ustedes le han llevado a la pantalla, entonces qué mensaje le puedes dar a aquellas personas que están pensando en cruzar ilegalmente hacia los Estados Unidos, tal vez no solo de acá, nos ven a nivel internacional, a nivel mundial, fíjate, entonces qué mensaje les puedes dar para que eviten esta práctica, porque corre peligro su vida. Pues es eso, y eso es lo que la directora quería enseñar con la película y dar a conocer, es de verdad el problema de la migración no es solo agarrar tus cosas e irte, sino hay mucho más, y como les digo, bueno, si no se mueren en el camino, y no los violan, y no les pegan, acuérdense que están dejando una familia, y esta familia va a necesitar un papá, una mamá, un hermano, y eso es lo que ya no tienen, entonces se pierde, se pierde, y empiezan los problemas que hablábamos, y la separación familiar, ¿para qué se quieren ir? Es decir, aquí hay trabajo, hay que buscar, sí, es un poco más difícil, pero no hay nada como la familia. Aquí están los tuyos, al final en tu país están los tuyos. Y al final del día ya es frío, porque ya no es lo mismo que acá, y es eso, lo que no queremos es que la gente crea que el sueño americano todavía existe, sino hay que hacerlo acá, el sueño es nuestro y es en nuestro país, y es con los nuestros, y eso al final del día es el mensaje, la familia y... Me encanta, me encanta. Lo tenés que hacer una promesa, cuando te ganes tu primer Oscar, lo tenés que venir a enseñar a El Salvador. Sí. Aquí va a ser el primer programa que venimos a... Bueno, ya se comprometió. Bueno, nosotros hacemos una pausa y regresamos con Ole El Salvador. Momento de la verdad, seguimos con esto del reto fitness de Ole El Salvador, nos hemos estado pesando, hemos estado haciendo ejercicio, comiendo bien. El día de hoy tenemos ahí una pesa que no solamente es pesa, sino que nos va a medir índice de la masa corporal, la grasa y también el agua que tenemos. Es una báscula muy especial. Así es, y está con nosotros Gilberto José Herrera, el es nutricionista y dietista del centro, bueno, del consultorio nutricional, y bueno, lo invitamos para que ya esté pendiente, porque el doc nos va a dar seguimiento profesional para que vean que no nos estamos inventando tampoco todo esto. Yo peso 148 a mis 27 años, ¿estoy bien mal? Ya la báscula no, está bien, está bien, está bien. Ya la báscula no va a decir. Yo voy a hacer la primera y pesarme. Yo mpc, yo mpc, es necesario pesarse sin calcetines, porque es una báscula especial, como pueden ver, tiene unas platinas y eso, pues, bueno, que no es... ¿Funciona aquí en los patalones? No. Yo digo que con Luciano, que ya está descalzo, podría... No, pero eso en los zapatos me falta. Pero con Luciano ya está listo. No, pero con Luciano ya está listo. Vamos, Luciano. Vamos, Luciano. Hay que ponerle el dato de la estatura primero. Luego la edad de Luciano. Ella no tiene problema de peso. 31. 31. Sexo masculino. Eso. Bueno, el sexo masculino. Ahí está, entonces se para ahí en los platines. No la voy a quebrar, vea. Tranquilo, no, perdón. Así, brazos a los lados, viéndose frente. El pantalón, el pantalón pesa como cuatro libras. Sí, va. No te muevas, tirate, tranquilo. El mocote de pie, no me lo voy a enfocar. No te muevas, Luciano, que ahorita la máquina está confundida. Sí, está confundida la báscula. Compañera, 112. Uy. Vamos a ver, no te muevas, dice. 112 de peso, 39 de porcentaje de grasa y 46, no, perdón, al revés, 46 de grasa y 39 de agua. Puede ser grasa, tiene 39 de agua, ¿qué más? Y 112 kilos. ¿De qué? ¿Cuánto sería eso en libras? Ah, en libras ha sido algo. Son 224. ¿224 libras? Sí. Bien, he bajado. ¡Poder, algo! Qué feliz me sentí. Gracias, gracias. Gracias, licenciado. No, sí, mamá. Dale, subiste. Hija, suba. Le dame, le dame. Bueno. Yo tengo 27, yo tengo 27. Cuatro libros, primero en esta altura. No tengo idea. Más o menos. ¿La necesita? Sí, la necesita. ¿Y lo que se dice? ¿Y lo que se dice? Anda, anda, anda. Esta bicha no se dice cuánto es medio. 245, pesaba. En lo que... Ah, 245. 245, ¿cuánto, Paola? ¿Cuántos pesos le suena? Ajá. ¿224 pesos ahorita? Es que ha bajado 34, 44. ¿21 libras? Vaya. ¡Hombre, aplauso! Vieron, vieron. No creo que me ponga la tanga para la ocasión, pero... 1,67 dice mi licencia. Gracias. 1,60. ¿Y aquí? ¡Qué lindo! Ajá, es que uno mide uno de esos. Sí, no hay nada de eso. ¡Ve, papi! Mido eso. Sí. Ya lo pasaron. Sí, pues, niña. ¿Te vio? 27 años. ¿Y eso que de vez en cuando me como mi pan dulce? Va. Venga, sí. ¿Qué está ya? ¿No? ¿No? No sé. No sé. No sé qué han de extensiones ni nada. No. Yo pensé que no fue 48, pero... No te muevas, no te muevas. No te muevas, no te muevas. Más el... Más el... Silencio, silencio. Yo me aviso. No te rías, pero la risa pesa también. La máquina está trastornada. No sabe qué hacer la máquina conmigo. ¿Cuánto? 64 kilos. ¿Qué es eso? No te muevas, no te muevas. Ay, perdón. Sí, ya le van a decir en libras. ¿Y? 24 es ahí. ¿8? 24 de grasa y 54 de agua. Ay, qué maravilla. Eso es bueno. No, yo creo que esta vacuola está mala. Eso es bueno. Mentira. ¿Qué significa? Eso es muy bueno. Bueno porque el agua va a ponerse de baja. No, la idea es que haya más agua y menos grasa. El porcentaje de agua. Y la grasa hay que bajar. Es el músculo el que va aumentando. No entiendo, Doc, ¿me puedo mover ya? Sí, ya, ahora sí. Se puede bajar. Entonces, ¿qué significa eso? 141 libras. ¿Y pesadas? 148. Pum, ya es súper. 3, 4, 5, 6, 7. Muy bien. Está bien. Está bien. ¿Y eso qué? Lo le ha hecho realmente, ¿verdad? Sí. Sí, sirve. Lore. Lore. Pum, ya la Lore ha bajado. ¿Y la jefa ya espeso? Yo creo que es lo mismo que Jordina, ¿verdad? ¿De qué? Estatura. 167. ¿Medimos lo mismo? No, usted es un poquito más alta. Está chiquitilla. ¿Esa es un centímetro más? ¿89? ¿27, póngale? ¿Vaya? ¿Edad? 28. Sí, 28. Sí, iba a decir, un año más, 28. Vale, parece bien. ¿Qué tenga la platina en esto, doctor? Ajá. ¿Cómo fue lo importante? Esto lo que hace es mandar un estímulo eléctrico. Ah, ya. Entonces, es bien importante que estén los pies bien colocados. ¿Entonces sí están bien colocados? Sí, no se muevan. No se muevan. Son 26 de grasa, 53 de agua y 68.6 kilos. Doctor, explíquenos la diferencia entre, me llama la atención, está mencionando usted, un número, ¿verdad? De un peso es lo que es agua y el otro lo que es grasa. Sí. ¿Y en el cuerpo entre un balance de estas dos situaciones? ¿Qué debe ser mayor? ¿Qué es lo correcto? Lo correcto es, digamos, lo sano, es 50 de agua, porcentaje de agua y un 25, 30 de grasa. ¡La gloria nos va a dar 10 libras! ¡Bravo! El doctor dice que lo correcto es 50% en agua y un 25 en grasa. ¿Y yo cuánto de agua está? ¿Cómo estamos nosotros? El otro 25. ¿Cómo estaba yo de grasa o...? Yo de agua, ¿cuánto estaba? El otro 25 es el porcentaje de la masa. ¿De grasa, 24? Muchas personas son masa ósea gruesa, masa ósea media y más ligera. ¿Y la delgada? ¿Cómo lo podemos medir en casa? ¿Qué vamos? Estos dos dedos los abarcamos acá con la muñeca de la otra mano. ¿Qué? Sí. Si llegan es media. Si una pasa encima de la otra, del otro dedo, es delgada. Y si no llegan, es grueso. ¿Y yo? El suelo es grueso. ¿Y yo? El suelo es mediano. Esta es delgada, delgada. ¿Delgada? O sea, que realmente son delgada. Tienen más flexiones delgadas. ¿Y por qué tengo tantas piernas? ¿Y por qué tengo tanto gusto? Masa, los huesos. La masa ósea. ¿Qué pasó? Ay, me hice una nota. ¿Lo tenemos así? Ahora, abarca tu muñeca. ¿Abarca tu muñeca? ¿Así, ve? Con estos dedos, o sea... No, pero no te partes tanto. Este con ese. Para estructura ósea gruesa. Igual que... Eso se considera... Yo soy estructura ósea también. Para mí. Los huesos, yo mamá. Este... Esto todo también. El dedo aromba. ¿El dedo aromba? ¿El pulgar? ¿El dedo aromba? Míraselo en casita, amigo. Este dedo, el de en medio con el dedo en el pulgar. Se lo hace así. Si usted se da vuelta el dedo, no vuelta, vea, así, así, ya. Sino que se sobrepasa el otro dedo, es de masa, ¿vea? Ósea, delgada. Ósea, delgada. Delgada. Ajá. Si es... Si cae exactamente, es mediana, y si no llega, es gruesa. O sea, ósea gruesa es zote. ¿Y qué sería esto, doctor? Si la masa gruesa, o sea, gruesa o delgada. Eso tiene que ver mucho con el peso que se debe de proponer la persona. Una persona que tiene una estructura gruesa nunca puede pretender bajar demasiado de peso. ¿Verdad? A pesar de que una calculadora le diga su peso ideal es tanto, uno también tiene que considerar otras características. Pero habla de la masa ósea, el esqueleto. Sí, exacto. Yo ya me pesé, en lo que ustedes saben la gran pantalla, aproveché de pesarme, 207 libras. Tengo 25% de grasa y el 50% de agua. Y si yo tengo 54... Eso es bueno, eso es lo que estábamos mencionando, es como deberíamos de intentar todo esto. Lick, si yo tengo 54 de grasa, 54 de agua y 24 de grasa... Está bastante bien. Pero ¿hasta qué tengo que llegar? Hasta donde usted se sienta bien. Es que ese dato... No, me diga eso que soy bien abusiva. Digamos, es que ese dato no se puede decir así, esto tiene que ser y punto. Acuérdese que eso es un número, pero nosotros no somos números. Y nosotros, el peso es variable. Todos los días, incluso si se pesa en la mañana, en la tarde, sus porcentajes van a cambiar. Es que hay personas que rebajan mucho y no se miran bien. Exacto. No solamente la parte física es tan mal, demasiado han rebajado y se les mira un cuerpo muy desproporcionado. Es que en base a... No todo el mundo somos iguales. Exactamente, exactamente. Hoy no somos más gruesos, nosotros somos largados. Por eso mismo no podemos hacer la dieta del otro. Por ejemplo, entre las compañeras a veces se dice, mira a mí me pegó esta dieta, te la voy a dar para que te funcione. Y no es así la cosa, sino que para eso estamos nosotros, para orientarles qué es lo que realmente necesitan. Bueno, un aplauso a los chicos del reto fitness. Felicidades. Solo por esto lo vamos a celebrar con tacos y burrito. ¡No! El chino, nuestro jefe de piso, ya se pesó también y ha bajado. Está bastante bien, mi chino. ¿Chino, cuánto ha bajado? 11.5. 11 libras. La productora, nuestra productora también ya se pesó. ¿Cuánto bajó? Ya se fue la tabla de marcadores. ¿Cristia, te querés pesar? ¿No? ¿Seguro hacer con nosotros el reto fitness? ¿Seguros? Mira. ¿Y Antonio? Ya bajó 4 libras. Antonio bajó 4 libras. Lick, ¿cómo lo consultamos? Porque también es importante poder recomendar de que mi dieta no es la misma la dieta de Henry, ni de Lorena, ni de Edwin, ni de Antonio, ni de Lick. Sino que usted debe de hacerlo con un experto. Es por eso que le queremos dar los teléfonos de licenciado Gilberto José Rura, nutricionista y dietitista. Sí, mi número telefónico es 7169-2649. Estoy ubicado a una cuadra del redondel del platillo en Merliot. ¿Verdad? Para que se acerquen a hacer su chequeo, ¿verdad? Por lo menos una o dos veces al año tenemos que saber cuánto estamos de peso, si estamos bien con la comida, qué hábitos tenemos y qué podemos corregir. Entonces, también en la página de Facebook me pueden contactar, ¿verdad? Lick.gilbertoherrera nutricionista, así me pueden encontrar en Facebook. Ahí pongo consejos y otras orientaciones que les pueden servir mucho. ¡Excelente! Perfecto, gracias. Gracias por venir. Gracias por darnos buenas noticias. Buenas noticias. Así es, nosotros vamos a continuar con más de Orializar. Vamos a pausar y regresamos. ¡Adiós! ¡Seliz miércoles! ¡Comen rico! ¡Comen rico! ¡Rico! Los padres de familia son responsables de lo que sus hijos...